El joven Agustín, en un principio, era practicante de la secta herética de los maniqueos, quienes creían que el demonio había creado el mundo, pero conoció a Cristo a través de su madre, Santa Mónica, y se convirtió al catolicismo. Su conversión fue tal que hoy es conocido como Doctor de la Gracia. Es el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los principales luchadores y defensores de la fe cristiana. Gracias por ver el video.